Buenas noches Buenas noches Tenemos llamadas Hablando del numeral Celebrando todos con Ilan Tenemos llamadas Sí, habla buenas noches Hola, buenas noches Buenas Adelante Hola Hola, sí, buenas noches ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Nail Nayli Nayir Ajá Bueno, aquí está el maestro Ilanchester ¿Qué le quieres decir? Ay, yo te quiero decir que lo adoro Que me encanta Que gracias por regalarnos tanta música bonita a Venezuela Y que estoy feliz porque la voy a ver Me gané las entradas No, no, pero espérate un momentico Esas entradas no son así nomás Yo te voy a pedir que por favor nos cantes un pedacito De la canción de Ilan que más te guste Ay, Dios mío Es que me gusten todas Bueno, no sé La que tú quieras La que se te venga a la voz en este momento ¿Qué canción es? ¿Qué canción es? Ay, ya Cuando se tiene un querer Se le cambió la voz No es tuyo No hay dudas ni penas El tiempo es olvido ¿De qué? Chica, pero qué manera de poner la voz grave Vamos a aplaudir Qué manera de engolar la voz Qué genial estuvo ella Y tú sabes que hay gente en la calle que me dice Sí, me encanta esa canción tuya que dice Mi vida eres tú Sí, muchas gracias Peor todavía Cuando me dicen Ese es Jordano Porque ellos saben que es uno o el otro Claro, claro A ver si la pegan A ver, ¿están Ilín todavía ahí en la línea? Sí, aquí estoy Bueno, mi amor ¿Ya te pusiste de acuerdo con los productores Para que te entreguen tus entradas? No, aún no Bueno, ya te vas a poner de acuerdo Pero yo quiero que venga hasta el programa Y hagamos un programa especial Porque nunca una mujer con una voz tan agradable Y tan femenina La he visto cantar O la he escuchado cantar Con una voz tan masculina Por favor Es verdad Mira, pero tú vas a Si vas sola Mira, aquí tienes dos candidatos Dispuestos a acompañarte No, si voy sola No entro más a mi casa ¿Cómo? Ella va con el que la vio a cantar Si voy sola No entro más a mi casa Viste, claro Claro, no Además que tienes que llevar al que te hizo la segunda Ahí con el tema de la canción Muchas gracias Tu esposo Muchas gracias por Gracias Por participar en el programa Y vamos a volver a colocar las líneas Por si acaso quieren decirle algo a Ilan Gracias que lo disfruten Cosa tan maravillosa la gente Ella no se atrevió No, no se atrevió Pero para eso están los maridos El marido envalentonado Pero muy valiente Mira, Ilan Yo imagino que después de una trayectoria de 30 años Para cerrar el show Y tener tantos hits Y ser ganador de un premio Grammy Latino ¿Cómo se cierra un espectáculo? Es decir, ¿cómo se eligen las canciones? Porque como tú decías El tiempo tiene que ser limitado entre comillas Y resumir 30 años en dos horas, una hora y media Ajá, ¿cómo haces para no dejarnos En el pendiente de otra? Bueno, hay que generar una dinámica Igual que una película Igual que cualquier otro entretenimiento Como ustedes generan dinámicas De igual manera un show tiene que tener en cuenta Bueno, se empieza de manera fuerte Se pasa a una parte media Una parte lenta Y después se sube otra vez Y finalmente ya al final El clímax Sí, el clímax Que significa que el ávila Tienes que estar presente Y después del ávila Seguramente Yo tengo Toda una cantidad de canciones Dependiendo de la cantidad De canciones que quieran escuchar Y vas a salir Y vas a volver Así si te aplaudimos mil veces No Voy a salir un par de veces Nada más Y te agradecemos muchísimo Que nos hayas regalado este rato Qué rico Uno sabe Lo que para nosotros Que en lo personal Yo que admiro tanto tu trabajo Obviamente sé que Carla también Pero quería decirte Desde mi emoción O sea que yo siempre digo Que cuando hago entrevistas Cuando converso con invitados Son barajitas Que yo llevo en álbum Que colecciono Y que atesoro con mucho cariño ¿No tenías esta barajita? No, sí la tenía Pero qué bueno que la tengo repetida Ay, viste Qué bueno que la tengo repetida Y que pudimos conversar contigo Muchísimas gracias Gracias por abrir una vez más las puertas Y el corazón de la gente Muchísimas gracias Por ver la entrevista Y los invito cordialmente Que vengan Carla, Carla Muchísimas gracias Mira, algún miembro de la familia Va a estar allí presente en la tarima Hablando de tu hija No, bueno Mi hija Ay, no Es que ella Ella empieza a cantar Y la gente no quiere Ya no quiere que se baje Ya no te quiere escuchar a ti No, ya no me quiere escuchar a mí No, pero sí estuvieron Cuatro de mis hijos en Orlando Ajá Y la pasaron muy bien Le canté a los ojos verdes de mi hija Imagínate Daniela que estaba ahí También le canté Qué bello La mamá de mis hijos Estaba también que cumplía el año el 31 Qué bueno Victoria Silva De manera que fue una velada muy sabrosa Y seguramente se va a repetir esta vez Aplaudimos al maestro Ylan Chester Y deseamos toda la éxito al mundo Y los esperamos El 15 de agosto en el Bank United Center Métanse ya en Ticketmaster y reserven Porque se va a agotar Se apúrese Yo me apuraría si soy usted Estamos listos ya Yo le tengo que decir Aló Carla Buenas noches señora Costa Este programa fue presentado por Caligaris Italian Furniture En Biscayne Dorale Pinecrest Boga Style Home Contemporary Living En Aventura Dorale Pinecrest Aló Buenas noches Aló Buenas noches Aló Buenas noches